Eh, 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 eh Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me va y rula y la calle mía Hoy yo voy a gastarlo de la alcancía Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me va y rula y la calle mía Hoy yo voy a catar lo de la alcancía Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar Ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar Mi familia que no haga poco esta carencia, no le voy a dejar Mi jefe me dijo que si llegó tarde, que me iba a botar Y yo queriendo mi liquidación, le llegué esta semana más No me culpes si me encuentras acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado No me culpes si me encuentras acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado Tenía mucho tiempo que no salía Porque por eso abajo yo no podía Ahora me voy a ir a un lado y la calle mía Hoy yo voy a catar lo de la alcancía Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar Déjeme gozar, déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar E E E A E Verda A E guabebe E A E Verda A E guabebe A A A A guabebe A A A gabebe Chambala de este lao Mi One produciendo El productor de oro Baby el C Charo y la jefa La que controla chambala de este lao Dan Carlos el Blanquito Diego que el Carlos Bautista